Ella tiene todo el malo que dos hombres pueden pelear Tú menos infanidad Caiga quien caiga a sus pies, ¿qué le puede importar? Siempre habrá más Ni tú ni yo nos dimos cuenta que tras sus tetas no había corazón Solo a mi Dios Camarero sin valor El mejor bourbon de Texas Gritaremos porque ayer nos separó ella Y hoy nos une esta botella Beberemos hasta que salga el sol Que salga el sol Camarero sin valor El mejor bourbon de Texas Brindaremos porque ayer nos separó ella Y hoy nos une esta botella Beberemos hasta que salga el sol Que salga el sol Ella tiene todo por lo que dos hombres pueden pelear Menos infanidad Caiga quien caiga a sus pies, ¿qué le puede importar? Siempre habrá más Siempre habrá más Ni tú ni yo nos dimos cuenta que tras sus tetas no había corazón Solo a mi Dios Solo a mi Dios Camarero sin valor El mejor bourbon de Texas Brindaremos porque ayer nos separó ella Y hoy nos une esta botella Beberemos hasta que salga el sol Que salga el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!